Música Hombre con mi guitarrita yo los vengo a saludar A toditos mis amigos pa' que vengan a gozar Hombre con mi guitarrita yo los vengo a saludar A toditos mis amigos pa' que vengan a gozar Quien trinarte una guitarra sonotas de mi canción Con sus ritmos y mi canto que alegran el corazón Quien trinarte una guitarra sonotas de mi canción Con sus ritmos y mi canto que alegran el corazón Música Hay amigos les saludo con cariño y con amor Por estar aquí apoyando este bonito volclaw Para que todos la gocen con alegría y buen ambiente Siéntame un trago les pido de vino, ron y aguardiente Para que todos la gocen con alegría y buen ambiente Siéntame un trago les pido de vino, ron y aguardiente Música Ya viene el 8 de diciembre y luego llega navidad Luego llega el 31, que bonito pa' gozar Ya viene el 8 de diciembre y luego llega navidad Luego llega el 31, que bonito pa' gozar Que el final de una guitarra sonotas de mi canción Con sus ritmos y mi canto que alegran el corazón Que el final de una guitarra sonotas de mi canción Con sus ritmos y mi canto que alegran el corazón Música Ya viene el 8 de diciembre y luego llega navidad Luego llega el 31, que bonito pa' gozar Para que todos la gocen con alegría y buen ambiente Siéntame un trago les pido de vino, ron y aguardiente Para que todos la gocen con alegría y buen ambiente Siéntame un trago les pido de vino, ron y aguardiente Música 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 Música